Ven a celebrar este gran festejo, pero no te asustes, mejor sonríe con nosotros. ¡Vamos a un baile de zombies! ¿Y qué es eso? Es una fiesta de disfraces y además un bonito show. En el que los niños y las niñas pueden participar, divertirse y pasar un momento increíble. Te esperamos este 31 de octubre a las 7 de la noche en Avenida Revolución, número 2707, Colonia Ladrillera, en Monterrey, Nuevo León. ¡Habrá muchas sorpresas y dulces! ¡No faltes! ¡Te esperamos! ¿De qué? ¿Pero tú no estás vestido? ¿De qué? De vampiro.